Tengan fe, tengan ganas, no caigamos las provocaciones, háganlo con amor, con alegría, con convicción, den la discusión, den el debate que haya que dar adentro, demos el debate que hay que dar con la sociedad. Sé que mañana, bueno, no sabemos lo que van a decir, no hay problema, que lo digan, estoy acá por ustedes. Este tema es realmente serio, Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos. Todo nace con una investigación de la revista brasileña Bella y también de Daniel Santoro en Clarín. Y por supuesto que Daniel es garantía de seriedad en estos hechos, en estas investigaciones. No hay cuentas suyas de ninguna naturaleza en ninguna parte del mundo que no sea la República Argentina. Ninguna cuenta, nunca tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Realmente lo voy a repetir hasta el cansancio, es nunca, nunca, nunca y nunca. Más allá del uso del condicional permanentemente en la información, 13 aparece, de todas maneras está la insistencia. Es la fiesta del condicional el artículo, yo lo leí también. Pocas veces he visto tamaña irresponsabilidad en el tratamiento periodístico de un tema. No se publica ese tipo de información incondicional. Daniel es garantía de seriedad en estos hechos, en estas investigaciones. En la nota del periodista Daniel Santoro de Clarín, hace referencia al pasaporte y la dirección que tendría dicho pasaporte. Los pasaportes míos, todos mis pasaportes y sus renovaciones, son con dirección de Antonio Valleos. Nunca en Juncán 1409 primer piso, que aparte no sé ni de quién es. Hay un tuit de un periodista de La Nación, Algonada Montt, inconsistencias en los documentos bancarios que circulan. Y lo reconoció el propio Jorge Asís, insospechado de kirchnerista. Colegas, no comprar carne podrida como TN. Jamás Néstor Kirchner hubiera permitido en 2005 abrir una cuenta a nombre de Máximo. Los grandes consumidores y distribuidores de pescado podrido, se la dejaron picando a Máximo. La verdad que es una canallada. Ese tipo de situaciones, cuando no se tiene fehacientemente el dato, hace que no le importe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque lo que se busca es dañar. Investiguen, escapen a las operaciones y las campañas. Vayan a fondo cuando estén seguros. Cuando vos ves en la tapa de Clarín, Máximo podría tener o tendría cuentas en Suiza, yo dije, no, esto no es, digamos, si es potencial no es tapa. Yo estoy convencido que la cuenta existe. ¿Hay una cuenta a nombre de Máximo Kirchner? No, no, yo estoy... que hay una cuenta. Daniela es garantía de seriedad en estas investigaciones. ¿Hay una cuenta a nombre de Máximo Kirchner? No, no, yo estoy... que hay una cuenta. Puede ser que las cuentas se equivoquen, puede ser. Como el mismo Santoro dice, no hay certeza. Ahora, hay certeza, sí, de la existencia de cuentas no declaradas en el exterior de los titulares del grupo Clarín y del exfiscal Nisman. Esto no es primera plana. Entonces, el abuso que se hace y la intencionalidad de la denuncia, me parece que queda tan en evidencia con esto. ¿Por qué crees que atacan directamente hacia él? Porque Máximo personifica en el futuro un proyecto político. ¿Desde cuándo hablo de Máximo? ¿Desde que dijo que iba a ser político? Máximo es un pobre chico. Digámoslo en serio alguna vez. Es un pobre pibe, bastante inútil. Yo no lo veo como un dirigente. Yo más bien veo un pobre pibe. ¿Desde cuándo hablo de Máximo? ¿Desde que dijo que iba a ser político? Pero la verdad es que se equivocan. Y escucharlo desmentir eso. Y después escucharlo hablar sobre tantos otros temas que termina uno en vez de indignado, entusiasmado. Se dice cualquier cosa, se va a decir cualquier cosa. Yo creo que la sociedad va a tener que hacer un gran esfuerzo para realmente elucidar qué es lo que está en juego en estas elecciones, cuáles son los proyectos de país. La Argentina ha avanzado mucho y no se puede tirar todo por la borda. Más cuando uno ve a algunos candidatos hablar con una irresponsabilidad supina sobre algunos temas. Poniendo a veces en peligro los logros conseguidos, que no son pocos. No son todos, pero no son pocos. ¿Cuáles son de las cosas que se dicen las que más le preocupan? Mire, cuando uno escucha al candidato del PRO decir que va a levantar el supuesto CEPO de un día para otro, desconociendo las implicancias económicas, la realidad económica de nuestro país y lo que generaría eso. El primer impacto es una terrible inflación esto. Haces perder el poder adquisitivo a la gente y estás aplicando de hecho un brutal ajuste. ¿Cómo harías para evitar esto? Y lo que hizo Cavallo, endeudarse. Cavallo, luchador. Creo que Macri tiene el mejor equipo. Provoca su bola de nieve con la deuda que termina en diciembre de 2001. La implicancia de esa toma de decisiones impacta de lleno en los sectores más débiles de nuestra sociedad. O cuando se hacía referencia a la asignación universal, que se iba por la canaleta del juego y la droga. La asignación universal por hijo está yendo por la canaleta, el juego y la droga. El juego y la droga. Y a los dos días se puede decir absolutamente lo contrario. La asignación universal por hijo debe mantenerse. Hay que mirar este tipo de situaciones, hay que estar atento, hay que ver cómo se votaron las leyes, por ejemplo, fertilización asistida. No lo puedo creer, el PRO votó en contra de la ley de la fertilización asistida. Vergonzoso. ¿Quién puede estar en contra de la justicia social? ¿Quién puede estar en contra de la igualdad de oportunidades? ¿No se hubiera votado a favor o en contra? Yo me hubiera abstenido. Nadie puede hacerse el distraído respecto de Macri. O sea, nadie que esté en busca de transparencia, si no lo hubiera va a votar a Macri. Porque a Macri no le interesa la transparencia. A él le interesa la transferencia. Y cuando digo transferencia estoy hablando de los recursos estatales a las grandes empresas de la Argentina. ¿Quién harías de España? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. ¿Qué más te privatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. ¿Va a quitar las retenciones de Mauricio de ser presidente? Con los jubilados, Mauricio. Sí, lo dije, está por escrito. Es esto lo que se está discutiendo. Tenemos que ser inteligentes. Vos podés coincidir o no con nosotros. Pero lo que hay que hacer es estar muy atento. Más, más, cosen varijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Máximo. Ay, mirá qué lindo jueguito que se hizo Máximo. Se lo toma como relajado, ¿viste? Sabíamos que jugaba la PlayStation y ahora sabemos que habla. No piensa, aparentemente. Pero échale más. Máximo. Máximo. Solo el viento, el viento sigue mis pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende el sol hasta el litoral. Y mojar mi voz en agua con sal. Cuando subió como intendente yo tenía 10 años. Iba en el auto con él, él tenía unos cuadernos, unos cuadernos anillados. Imagínate, no hubiera celulares, digamos. O sea, era teléfono fijo y nada más. Por ejemplo, íbamos un domingo, volvimos a comprar comida, pastas o algo para comer en familia. Y agarrábamos un bacho donde andaba el semáforo o estaban quemadas las luces de alguna plaza. Y decía, se quemó tal foquito y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba, decía, muchachos, bacho acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y así iba por todos lados. Por eso yo pensé que la política tiene que ver con los cotidianos. No es lo mismo gobernar la Ciudad de Buenos Aires que gobernar el país. El desconocimiento que demuestra Macri de las asimetrías económicas, sociales y culturales de nuestro país es alarmante, digamos. O sea, a mí realmente me preocupa y me hace acordar mucho lo que fue el factor de la arruga en el país, ¿no? La reforma laboral potencia la creación de empleos. Aumentará la reducción, perdón, la rentabilidad. Aumentará la reducción, perdón, la rentabilidad de los sectores productivos. Después de seis meses hay 100.000 desempleados más en el país. Todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo. La posibilidad de bajar los índices de empleo. Cuando uno ve que eso se está regenerando, la verdad que no sería bueno que la Argentina retroceda. La Argentina tiene que avanzar. La Argentina es importante que el periodismo de investigación de Clarín nos cuente quiénes son, quiénes quieren gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015. No he visto una sola investigación sobre Macri, más en ningún candidato. Es como si le estuvieran diciendo, bueno, ahora te dejamos correr libre, pero ojo que si ganás vamos a tener que negociar. Mauricio, Clarín puso plata en la escena del PRO. La verdad es que ni miré, quería aportar la portada, yo ni miré quiénes compran. ¿No sabía que Clarín puso plata y lo traía en la escena, Mauricio? No. Y además le digo a Macri que no le tenga miedo, él ha hablado de un círculo rojo, nunca nos contó quién era el círculo rojo ni nada. Lo que yo llamo el círculo rojo. Es Clarín. Distintas personas del mundo del hacer, del pensar. Eran como una... amigos. Notas, gente, caras, partido de fútbol, chilena. Amigos que influían. Yo soy conocido en el círculo rojo. ¿Qué es el círculo rojo? Los sectores sociales muy involucrados en la política. Los programas de política, los opinadores de política, los líderes de opinión. ¿Quién estaría ahí? Hay programas políticos muy claros que está La Mirada, está Desde el Llano, Código Político. Amigos que influían. Yo he sido invitado a reuniones donde estaban los grandes empresarios. ¿Quiénes? Techín. ¿Y qué otro más? Hugo Moyano. ¿Y qué otro más? Daer. ¿Y qué otro más? Unidos. ¿Y algún grupo periodístico también estaba? No. No, esa vez no. No. No, esa vez no. ¿Pero no travesí? Para plantearlo de la devaluación. Una devaluación inmediata y mal hecha. Los que querían licuar sus pasivos. Y este círculo rojo en el pasado lo que hizo es empobrecer a los sectores populares. El sector popular es el tipo que labura todos los días. Así que ahora sí le alcanza el sueldo, aun cuando pueda tener mayores dificultades o menores dificultades. Pero que ahora sí le alcanza el sueldo porque fundamentalmente tiene un sueldo. Pero que no tenía sueldo en el 2001 y que no tenía sueldo en los 90. Porque el círculo rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores de trabajo. Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado, no pide absolutamente nada. Va a trabajar por el menor dinero posible. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Aflojar un poco para mantener el empleo. Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? Cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Cuando vos al trabajador lo apretás con el salario, lo que estás haciendo es meterle la mano en el bolsillo. Y eso lo hicieron los 90, eso lo hicieron durante la dictadura militar. Yo creo, porque me lo dicen, porque se sientan acá y me dicen, no vamos a abrir al mundo, Roberto, como un país normal. Que van a volver a la situación anterior, que fue la de siempre en Argentina. Tuvimos décadas de gobiernos neoliberales. La imagen es la de un cementerio de industria. ¿Qué le decían sus hijos? Y que no floje, que siga para adelante, que la siga peleando. Te cuesta a veces, ¿viste? Pero bueno, son situaciones jodidas. Carlos Menem. Un reconstructor del país. ¿Qué pasó en estos años en donde empezamos a hacer lo que hacen los países desarrollados? Es decir, cuidarnos, no dejar que nos entren todas. ¿Qué pasó? Y se generaron empleos. ¿Vos sabés que en Argentina, por ejemplo, de cada tres heladeras que comprábamos, dos eran importadas? Mira, ¿cuánto producíamos heladeras en 2003? El 33%. Ahora producimos el 92%. ¿Qué pasa si volvemos a la anterior? La imponente Siam llegó a tener más de 10.000 empleados y a fabricar todo tipo de electrodomésticos. Poco queda de aquel gigante metalúrgico. Hoy subsiste a duras penas, transformado en una modesta cooperativa de 200 empleados. Si esto pasaba cuando estaba Melconian, ¿por qué no tengo que pensar que si vuelve Melconian va a volver a pasar? Y te tenés que comer que el neoliberalismo y ya está. Las consecuencias del ajuste en el Estado. El recorte de gastos fue apoyado por economistas. Bueno, contale a la gente cómo va a ser solucionada los problemas argentinos. Bueno, primero tiene que ganar Menem. Carlos Melconian. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Mira el calzado. Estas zapatillas ahora las hacemos acá. En el 2003, el 48% era argentino y el resto era importado. La industria del calzado está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir con la mano de obra y la calidad local. Tenemos que comer zapatos, señor Casillero. ¡Rotestan la frontera! Es un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria. Estamos privilegiando el importado. Estamos privilegiando el que nuestra gente se muera de hambre. ¡Azalos y no de frutas! Es muy lamentable que la juventud no vea un futuro en un país que tiene tanto para poder darle a ellos. Bueno, ahora producimos el 91% del calzado. Y obvio, y hay más laburo. No hay manera de tener un país independiente si no producimos nuestra propia ciencia. Fíjense lo que pasaba con las vacunas. Estamos reunidos con los científicos del Instituto Malbrandt. Cuénteme cómo las ha afectado en su trabajo recorte del Estado. Bueno, por ejemplo, nosotros, lo que nos tocó muy de cerca, está relacionado con las vacunas para la gripe. El país está comprando dos millones de dosis de vacunas. ¿Nosotros acá no la podemos hacer? No, no tenemos capacidad instalada. Pero se podría, con una decisión política, se podría. El doctor Hugo Sigmán entrega a la señora Presidenta de la Nación una réplica de la primera vacuna antigripal argentina. Hacer industria nacional, pero sobre todo también soberanía de salud, soberanía sanitaria. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Eso lo hace cualquiera. Muchos jubilados no pudieron cobrar sus saberes esta mañana. Cuando llego a cobrar, me dice, no, recién mandaron una planilla que no hay plata. Hay que reconocer cuestiones de la época del kirchnerismo que, como políticas, es imposible no estar de acuerdo. Una de ellas es la actualización de las jubilaciones. Más que cualquier inflación. Que no nos dejen agonizar como estamos agonizando. Que hagan un paredón y nos fusilan a todos. Así se termina el problema de los jubilados. ¿Vas a ser como Antonito de la Rúa? ¿Mucha gente se pregunta? No, no, por Dios, no, no. ¿Cómo se siente que tu padre sea el presidente de la Nación? Muy orgulloso. ¿Muy orgulloso? ¿Qué expectativas tenemos, Máximo? La que tiene todo en nuestro lado ahí también. ¿Cuál? La que nos vaya bien en el corazón. ¿Le agradezco a quien simplemente hemos conocido como Máximo o le agradezco a un candidato a algo? No, a Máximo. Todavía a Máximo. No hay problema. A Máximo todavía. Veremos más adelante lo que resuelven los compañeros y uno está donde los demás piensen que puede servir. Obviamente uno quiere tener a una persona que quiere toda la vida, digamos. Pero también está en la vida de él, digamos, su vida, como la vida de él. Uno vive hablando de lo colectivo y todo, tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!